Bueno amigos de Mundo Maldivia, tengo que deciros una cosa, una cosa muy importante. Con este regreso del campeonato de liga, me han dejado este coche, que es que es una auténtica barbaridad los amigos de SIX. O sea, estamos conduciendo nada más y nada menos que un BMW M440i X-Drive Gran Coupé. Tiene una aceleración que luego le voy a contar más. Acelera de 0 a 100 en 5 segundos, tiene casi 400 caballos, es una auténtica barbaridad. ¿Y por qué lo estoy conduciendo? Porque queréis vosotros, porque queréis vosotros. Ya sabéis que vosotros podéis elegir el coche que yo conduzca cada semana, que los amigos de SIX nos lo dejan. Es así, si es que es así. Y ya sabéis que tenéis en la caja de comentarios del vídeo, en la caja de descripción del vídeo, tenéis un link para tener hasta un 15% de descuentos en todos los productos de SIX. Hasta un 15% de descuento en los productos de SIX tenéis con los amigos de SIX que me dejan este cochazo. Y con este cochazo vamos a analizar lo que puede ser la jornada de liga. Y os voy a proponer un reto, un juego que os va a gustar mucho, que tiene mucho que ver con la aceleración. Ahora os lo explico, venga, vamos allá. Bueno, pues vamos para allá, vamos para allá amigos del Mundo de Madrid. Y vamos a meternos cerca de donde yo estudié en la Facultad de Periodismo. ¿Qué recuerdos de la Facultad de Periodismo? Juan, ¿tú estudias de periodismo? Sí. Que está aquí Juan Rebellez conmigo, nuestro gran fichaje, nuestro nuevo fichaje. Hemos pues tenido que poner cláusula de restricción, porque si no va a llegar alguien y nos lo va a quitar. O sea que es así. Es nuestro Leo Messi en ciernes, es así. Así que, si has estudiado, ¿no? Periodismo, ¿no? Pues nada, pues con Juan aquí detrás. Y vamos a analizar la jornada, amigos del Mundo Maldini, que tenemos mucho, mucho que analizar. Vamos a arrancar, ya sabéis, como siempre, hacemos los pronósticos de los partidos. De todos los partidos de liga, con porcentajes. En esta liga que está espectacular, jornada 27 ya. 27 jornadas ya, dentro de poco acaba el campeonato ya. 12 puntos de ventaja para el Barça. La liga parece sentenciada en lo que es el título. Pero ya veremos, hay mucho que jugar todavía, pero la parte baja está tremenda. Y también la zona europea. Vamos con el Mallorca Osasuna. Mallorca Osasuna es el partido que abre la jornada, en viernes. A ver, vuelve Aymar Oroz, un jugador que a mí me encanta, por cierto. Me encanta, me entusiasma Aymar Oroz. Me parece un jugador, además, prácticamente un todocampista que arranca desde muy atrás. Y tiene mucha clase, mucha calidad. Y es muy importante para Osasuna. Lo que pasa es que en este partido, yo creo que Osasuna va a sacar un equipo alternativo. Porque poco después, se juegan las finales de Copa en San Mamés, el partido de vuelta. Por cierto, os estaré comentando en Movistar los dos partidos. Tanto el Athletic Club Osasuna como el Barça-Real Madrid. Y tendréis vídeo, por supuesto, desde los estadios, aparte de las previas, etc. Así que yo creo que Osasuna puede sacar un equipo alternativo. Pero también lo sacó en Sevilla, ante el Sevilla. Y acabó ganando ese partido. Con lo cual, es que este equipo de Arrasate juega muy bien. Juega muy bien. No va a estar Brasanach. Es duda el Chimi Ávila. Yo creo que no va a jugar el Chimi. Yo creo que, siendo duda, no le va a forzar. Y va a esperar para ese partido de semifinal de Copa. Donde Osasuna se juega media temporada, realmente. Y luego el Mallorca lo tiene bastante bien para sacar un buen resultado. El Mallorca no está haciendo mala temporada. Más bien buena, yo creo, para lo que se podía esperar del Mallorca. Así que le voy a dar un 40% al Mallorca. Un 40% al empate y un 20% a Osasuna. 40% al Mallorca, 40% al empate y 20% a Osasuna. Hay varios equipos en esta liga que se van a meter en un túnel. Que es exactamente lo que vamos a hacer nosotros ahora mismo. Voy avisando a Adri porque tendrá que cambiar el color. No sé qué hace con la cámara. No sé qué hace Adri, pero de repente me meto en un túnel y brilla todo más. Es que es un genio, Adri. En un túnel nos vamos a meter nosotros y en un túnel se puede meter el Español como pierde en Girona. Eso es así. Porque el Español está justo por encima del descenso, pero juega en este derbi catalán ante el Girona, sin Cabrera, tras tres derrotas seguidas del Español. Y con la duda de Vare, del centrocampista, que es un jugador muy importante. Y está túnel. A ver qué hace Adri ahora con meternos en el túnel. A ver qué está haciendo ahí el tío. Está manejando la mano derecha. No sé qué estar haciendo con la cámara. Ahí está con la derecha y tal. Vosotros no lo veis, pero es un genio. De repente es capaz de que en el túnel... Hombre, se nota que estamos en un túnel, pero que se vea. Los que tienen que ver son los jugadores del Girona. Que a mí me gusta este equipo del Girona. No va a pasar apuros. El equipo de Mitchell, por supuesto, para salvarse del descenso. Y a ver, yo tengo la sensación, amigos del Mundo Madrid, de que el partido para el Español va a ser muy difícil. Es que este Girona juega muy bien. Sacó un buen resultado en el Bernabéu. Perdió contra el Atlético de Madrid, para mí, sin merecerlo, hace bastante poco. Y le tengo que dar el favorito para ganar. Para mí, un 45% al Girona, un 30% al empate, y un 25% a ganar al Real Club Deportivo Español de Barcelona. Esta es la sensación que tengo, amigos del Mundo Madrid. Estamos pasando... Mira, por aquí cerquita están las estaciones de Juan. ¿Te acuerdas cuando grabamos con el alcalde? Lo grabamos justo aquí. Te metes por aquí. Me vamos a pasar por cerquita de las estaciones de Juan. Y de paso os recomiendo el restaurante, que os va a encantar. Atletic Club de Bilbao-Getafe. Bonito partido. Bonito partido Atletic-Getafe. El Getafe, pues al final, mantuvieron a Quique Sánchez Flores con algunos resultados de última hora. Y poco a poco el equipo ha ido saliendo, ha ido saliendo, y ahora está bastante bien. Va a sufrir todavía probablemente, no se puede confiar, pero está bastante bien. No va a estar Unai Simón, que es importante. Aquí el Atletic yo también creo que va a sacar un equipo bastante alternativo. Pero claro, jugando en casa, por supuesto que jugando en casa es un equipo siempre muy difícil. Y el Getafe, yo creo que firmaría el empate aquí, que sin duda, firmaría el empate, la verdad. Ahora, a ver, vuelven Duarte y Alderete en el Getafe y no va a estar Arambarri. Yo le voy a dar un 40% a ganar al Atletic Club de Bilbao, un 40% al empate y un 20% al Getafe. Le doy algunas opciones al Getafe, pero 40% Atletic Club, 40% empate y 20% al Getafe. Mira, justo aquí delante, según giráis, están las estaciones de Juan, sitio que os recomiendo, que es una auténtica maravilla. Vamos con el Cádiz-Sevilla y aquí llega el momento cumbre de este vídeo. Porque tengo que hablar de mi buen amigo Paco, que el otro día ganó una carrera, no una carrera, una competición en el Estrecho y ya tiene un nuevo nombre. Le llaman el Rey del Estrecho a Paco. Paco es el dueño del timón, ya lo sabéis, el timón de Roche. Os recomiendo, en Madrid, este restaurante que tengo aquí delante, que es Estaciones de Juan, y en Cádiz, por supuesto, el timón de Roche. No podemos estar sin hablar del timón de Roche. Lo dijo Juan en un vídeo. Dice, como no digas el timón de Roche, me vas a despedir. Ya sabes que no, Juan. Pero es que tienes que ir al timón de Roche. Tenéis que ir todos al timón de Roche, amigos de Mundo Maldini. Bueno, pues vaya partido que tenemos. Además, os encontraréis al Rey del Estrecho allí. O sea, cuando entréis en el timón, preguntad por el Rey del Estrecho, que diréis... Vais a flipar con él. Es increíble, tío. Es increíble. Bueno, Cádiz-Sevilla, vaya partido, macho. Es un partido que, digamos, que tiene rivalidad incluso en la propia familia, porque Super Paco es del Sevilla y mi amigo Paco, el Rey del Estrecho, es del Cádiz, evidentemente. No va a estar Ledesma. Ojito, que la baja de Ledesma es muy importante, del portero de Conan Ledesma. Y no va a estar Iza Carcelén. Buen lateral derecho, desde luego, importante para el Cádiz. A ver, en el Sevilla debuta Mendilibar. En esta jornada tenemos dos debuts de entrenadores. Uno es Mendilibar, que debuta con el Sevilla, en situación muy difícil, pero con una buena plantilla. No va a estar Fernando. Es el último partido de sanción este, Fernando. Vamos a ver qué pasa con la Mela, si puede llegar a jugar o no. Pero bueno, en este derbi andaluz, el partido, la verdad, que es tremendo. Y con toda penuria, tengo que decir, amigos de Mundo Maldini, que no puedo dar favorito al Cádiz. Yo sé que se alegran en Cádiz, porque si no le di favorito, dicen que tiene más opciones de ganar. Pero yo le voy a dar, no va a estar Escalante, no va a estar Ocampo tampoco. Le voy a dar 30% al Cádiz, 30% al empate y 40% al Sevilla. Yo creo que el empate no estaría mal incluso para el Cádiz. Pero bueno, 30% el Cádiz, 30% empate y 40% para el Sevilla. Os propongo este juego, que os decía, como este coche va de 0 a 100 en 5 segundos, ¿qué jugadores tienen el acel... No, hombre, ningún jugador se pone a 100 km por hora en 5 segundos, evidentemente. Pero, ¿qué jugadores tienen más aceleración, salida más rápida de primera división? Yo voy a dar 5 nombres y le voy a decir cuál creo que es el mejor. Por ejemplo, uno de ellos es Marcos Llorente, que es un jugador rapidísimo. Cuando entra por la banda derecha y se va y por la banda, cuando tiene carril delante, es rapidísimo Marcos Llorente. Me parece que es un jugador que tiene una aceleración tremenda. Otro es Valde, por supuesto que otro es Valde. El lateral izquierdo del Barça, al que yo veo también con una velocidad para llegar desde atrás, permanentemente cuando tiene carril, otro es Valde. Otro es Álvaro, el jugador del Rayo, que también por la banda izquierda hace mucho daño. Para mí Álvaro García también es un jugador muy, muy rápido. Otro es Nico Williams, en la banda derecha, ya lo hemos visto, ¿no? Cómo acelera por la banda derecha, cuando recibe la pelota y tiene espacio por delante. De hecho, el Athletic es un equipo que puede ser muy contragolteador por la velocidad que tiene Nico Williams. Y el otro, pues me iba a quedar, habría más opciones, pero me iba a quedar con Vinicius. O sea, Vinicius tiene una velocidad también tremenda. O sea, es un jugador muy rápido. Lo que pasa es que, claro, él va encarando, va conduciendo a veces y va regateando, pero es rapidísimo. Y de los cinco, a mí me parece que yo me quedaría de los cinco con Valde. Yo es que a Valde le veo con una velocidad, para arrancar desde atrás, pero bueno, son todos muy rápidos. Quiero que me digáis lo que penséis vosotros en los comentarios. Vamos con el Elche-Barça, partido que se juega el sábado por la noche. Este partido lo voy a comentar en COPE. Voy a comentar en Movistar un partidazo entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund. Y en cuanto acabe, me meto en COPE para comentar el Elche-Barça. Va a debutar BKHS, también el nuevo técnico del Elche, que lleva ya varios técnicos esa temporada. Y bueno, hay varias cosas muy evidentes en este partido. El Barça tiene la Liga prácticamente ganada y tiene la semifinal de Copa contra el Madrid pocos días después. ¿Veremos muchas rotaciones? Veremos rotaciones. Es otra cosa porque el Barça sigue con muchos lesionados. Veremos si llega Frenkie de Jong. Pedri no va a llegar, Dembélé no va a llegar. Rafinha está sancionado. Así que para el Elche sale una posibilidad de por lo menos rascar algún puntito y que pueda de alguna forma tener algo de esperanza. Yo creo que muy pocas, desde luego. Y si es capaz de rascar algún punto, el Madrid podría tener alguna mínima esperanza de poder todavía pelear la Liga. Pero en fin, no va a estar Bollet, que es una baja importante en el Elche. Le voy a dar un 15% al Elche, un 20% al empate y un 65% al Barça. 15% al Elche, 20% al empate y 65% al Barça. Yo creo que ya el Elche está planificando la próxima temporada en segunda división, la verdad. Pero bueno, este partido es de mucho prestigio y yo creo que van a dar la cara. Celta-Almería. Vamos a ir un poquito más rápido ya. Vamos con el Celta-Almería. A ver, no va a estar Solari en el Celta. El Almería está bastante mal. Está bastante mal, sobre todo fuera de casa. Y a mí el Celta es un equipo que me gusta. Vamos a ver cómo llega Diego Aspar después de estos dos partidos con la selección. Vamos a ver cómo llega Tapia, que jugó el otro día el partido contra Marruecos. Jugó Tapia, ¿no, Juan? Pues tú estuviste en el Marruecos-Perú. Jugó Tapia en ese empate a cero. Y lo cierto es que hay que dar favorito al Celta. Para mí el Celta, 45%, 30% al empate y 25% a ganar al Almería. Vamos con el Real Madrid-Valladolid. Se juega el domingo a las 4 y cuarto. Ya sabéis que el Madrid, la Liga la tiene prácticamente perdida después de la derrota en el Camp Nou. Se va a jugar uno de los títulos que le quedan en la temporada. El otro es la Champions, ya hablaremos de la Champions. Voy a comentar los dos partidos contra el Chelsea en Movistar y tendréis vídeos, por supuesto, desde los estadios también. Pero, hombre, yo espero rotaciones del Madrid en este partido. Sinceramente espero rotaciones. Vuelve Álava, veremos si es titular. No va a estar Nacho, os aseguro. Es duda Courtois. No descarto que Courtois sea reservado para el partido de Copa si está con algún problema. Y vuelve Roque Mesa al Real Valladolid. A ver, es imposible no dar favorito al Madrid en casa ante el Real Valladolid. Pero alguna opción de alguna sorpresita sí puede haber en este partido. En cualquier caso, le voy a dar un 70% al Real Madrid, un 20% al empate y un 10% al Valladolid. 70% Real Madrid, 20% empate, 10% Real Valladolid. Valladolid, Villarreal, Real Sociedad, un equipo bastante difícil de descifrar este Villarreal, la verdad. Vuelve Álex Baena, que es importante, el equipo de Satién. No va a estar Coquelán, no va a estar Capú. Es duda Gerard Moreno. Son bajas todas muy importantes en el Villarreal. Y la Real Sociedad, que el otro día le ganó al Elche 2-0. Pero venía en una racha bastante mal la Real. Se repuso con ese resultado, pero ojo porque el Betis está apretando fuerte. Yo creo que le voy a dar ligeramente favorito al Villarreal. Le voy a dar 40% al Villarreal, 30% al empate y 30% a la Real Sociedad. Esa es la sensación que tengo. Y nos quedan dos partidos. Atlético de Madrid, Real Betis, Balompié. Partidazo, partidazo. El Betis, por supuesto, sin Fekir. Ya para el resto de temporada. En el Atlético de Madrid es duda Memphis. No va a estar Reinildo, que sigue lesionado, por supuesto. Duda bastante seria, Memphis Depay. Sería una baja importante porque está jugando bastante bien. Entraría Morata, pero Memphis está en buen momento. Y el que está en un gran momento es Antoine Griezmann. El Real Betis, un equipo que juega muy bien con Pellegrini. Ya sin competición europea. Yo creo que el equipo tiene que centrarse en poder conseguir el máximo objetivo, que es ser cuarto. Y creo que lo puede conseguir. No va a estar Luis Enrique. No, perdón. Vuelve Luis Enrique. Vuelve Luis Felipe. El extremo derecha zurdo y el central. Y no va a estar guardado. A ver, el Atlético de Madrid en casa es difícil no darle favorito. Y le voy a dar favorito. Pero creo que el Betis va a dar bastante pelea. 45% para el Atlético de Madrid. 20% al empate. Y le doy bastante al Betis. Y un 35% al Real Betis Balompié. 35% al Real Betis Balompié, amigos de Mundo Maldini. Y vamos a terminar con el partido del lunes, que es el Valencia-Ralba de Garo. No vaya partido también el Valencia, tal y como está, con tremendos problemas. Pero es verdad que en casa está sacando los partidos adelante. No va a estar paulista. Vuelve Ballo, el albanés en el rayo. El rayo está como la temporada pasada. Ya en la segunda vuelta se ha venido un poquito abajo, saca algunos resultados buenos. Ya tiene el objetivo conseguido. Yo creo que Europa va a ser muy difícil. Y creo que es un partido propicio para que el Valencia lo vuelva a ganar y siga poco a poco respirando un poquito más. Le voy a dar un 60% al Valencia, un 30% al empate y un 10% a ganar al Rayo Vallecano. Esa es la sensación que tengo, amigos de Mundo Maldini. Jornada espectacular. Voy a comentar en COPE el Elche-Barça. Tendréis vídeo de ese partido. Tendréis vídeo del Atlético de Madrid-Betis. Y también tendréis vídeo del partido seguro del Real Madrid-Real Valladolid. Y mucho más. Seguimos. Un abrazo. Chao, 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 chao.